¡Ay, mamá! Vengo a la trance, ¿te has asustado? Un poco, un poco. Pues que te vea lo lejos, si radias una luz, tienes como un halo, John, que de verdad. Me da igual, no te voy a preguntar por Madonna, dime lo que tú quieras. Hola, ¿qué tal? Madonna con 50 años y tiene más bíceps que tú y que yo juntos. Es muy fuerte lo de esta chica. ¿Qué tú se haces solo con gimnasio? ¿Tú qué eres un tío que te cuidas? Pero yo no tengo bíceps. A ver, a ver, a ver. ¡Hala, qué fuerte! ¡Qué cosas tienes! Hay un revuelto.